Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la quinta parte de la inferencia en Lógica Y de nuevo retomamos la lógica que la teníamos ahí aparcada hace bastantes vídeos Tal y como os comenté, para poder seguir con la lógica necesitábamos primero ver algunas cosas de búsqueda local y de búsqueda de problemas de satisfacción de restricciones sobre todo, para poder seguir avanzando con ella Entonces, por eso hice esos vídeos, incluso yo los he ido haciendo lo más amplios posibles para llegar lo antes posible al final y así poder retomar la lógica Con la lógica voy a hacer lo mismo, voy a avanzar todo lo máximo posible ¿Por qué? Porque una vez que terminemos con lógica vamos a poder retomar ya el resto sobre todo los algoritmos de enfoque de probabilidad y de esa forma ya volvemos otra vez al ritmo de vídeos de cada uno de los enfoques ¿De acuerdo? Entonces, como decía, volvemos hoy a lo que es los vídeos de lógica Dentro de la lógica, como hace bastante tiempo que lo vimos, voy a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto hasta ahora Hasta ahora habíamos definido lo que eran las lógicas, cuáles son características ¿De acuerdo? Así en general Luego nos centramos en una primera lógica, que era la lógica más sencilla, la lógica de proposiciones Decíamos que había diferentes lógicas, ¿vale? De lógica de proposiciones, de primer orden, de segundo orden, lógica difusa, lógica modal, etcétera, etcétera Hay muchas lógicas, pero la más sencilla es la lógica de proposiciones ¿Qué ocurre? Bueno, pues empezamos definiendo la lógica de proposiciones pues primero definiendo su lenguaje ¿Cómo se definió el lenguaje? Mediante léxico, sintaxis y semántica El léxico básicamente eran los símbolos que íbamos a usar, como el alfabeto que íbamos a usar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estuvimos definiendo diferentes símbolos y, bueno, ya sabéis, las letras proposicionales Que era una especie como de variables Luego teníamos las conectivas, las constantes de verdadero o falso Y, bueno, los paréntesis, que eran los símbolos de definitiva para, en un momento dado Pues alterar lo que era la precedencia y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, una vez que habíamos definido el lenguaje Definimos la sintaxis, la sintaxis en definitiva es la gramática del lenguaje Es decir, cómo hay que combinar esos símbolos para que estén bien formados, ¿de acuerdo? Y, bueno, por último, una vez que hayamos definido cómo se escribía, por así decirlo, en lógica De proposiciones, pues tenemos que asignar los significados, la semántica, ¿no? Es decir, qué significado tiene cada uno de esos símbolos Y dijimos que era bastante sencillo Porque, básicamente, a cada letra, ¿vale? A cada letra proposicional A cada proposición, en definitiva, se le ha asignado un valor de verdadero o falso ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esa era la definición del lenguaje Una vez que habíamos definido ese lenguaje tan sencillo Bueno, pues lo que hacíamos era definir una serie de métodos de inferencia Pues para poder empezar a hacer razonamiento Ahí sacamos una lista de ellos Y dijimos, existe, bueno Bueno, pues por un lado tenemos Si no recuerdo mal, a las tablas de verdad Luego teníamos la deducción con reglas de inferencia Luego la resolución Y luego los encadenamientos, hacia adelante y hacia atrás También hablábamos del tabló Pero el tabló es un método mucho más manual Se ve en libros de lógica Pero prácticamente no se usa en el tejido artificial, ¿de acuerdo? Porque hay métodos más eficientes Y hablando de eso, precisamente Bueno, pues quería ya entrar en lo que es este vídeo, ¿no? Es decir, hasta ahora las inferencias que hemos visto para hacer razonamiento Bueno, pues sí, se usa De hecho, sobre todo la resolución y los encadenamientos Se usan mucho Y son la base de la, por así decirlo De la programación lógica, ¿de acuerdo? Del Prolog, Clips y de este tipo de lenguajes Pero existen otra serie de algoritmos Que ya son como mejoras de esos anteriores, ¿no? Y de hecho, este vídeo vamos a ver dos DPLL y WorkSat, ¿de acuerdo? Estos algoritmos realmente Su base, por así decirlo Es una mejora de las tablas de verdad ¿De acuerdo? Es decir, hemos dicho que la resolución Y los encadenamientos se usan La cuestión de las tablas de verdad ¿Cuál era el problema que tenían? Bueno, pues el problema que tenían Es que ocupaban muchísimo, ¿no? Es decir, como por cada símbolo que teníamos Teníamos que, podía ser verdadero o falso Según íbamos agregando símbolos Pues si teníamos N símbolos Pues la tabla ocupada no se vea nada a N Que en definitiva, pues son tablas inmensas, ¿no? En las que, bueno, pues crecen de forma exponencial Según se van agregando símbolos Y eso lo hacía muy ineficiente Sobre todo en espacio Que es siempre el peor coste en el que podemos crecer Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se va a hacer una serie de algoritmos Para intentar mejorar eso Y de esa forma podemos crear algún tipo de algoritmo Que basado en las tablas de verdad Pero que ocupe mucho menos, que sean más eficientes Y demás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es un poco el planteamiento? El planteamiento es, bueno, pues Cogemos lo que hemos visto en búsqueda local En búsqueda, bueno, en problemas de satisfacción de restricciones Incluso en juego, en el concepto de las podas, por ejemplo Todo eso, intentarlo aplicar ahora al algoritmo De las tablas de verdad Y ver si de esa forma podemos obtener algoritmos Que sean más eficientes, ¿de acuerdo? Entonces, como digo Tenemos estos dos algoritmos de PLL Los dos se basan en, básicamente En problemas de satisfacción de restricciones ¿Vale? En uno sería problemas de satisfacción de restricciones Basado en lo que sería el algoritmo de vuelta atrás ¿De acuerdo? Y en otro es problemas de satisfacción de restricciones Pero cuando lo mezclamos con búsqueda local ¿De acuerdo? Entonces, de hecho se basa en el problema de satisfacción de restricciones Que se haga conflictos mínimos ¿De acuerdo? Entonces, como digo Era muy difícil ver esto Sin haber visto esos vídeos De temas de problemas de satisfacción de restricciones Por eso, quería, tuve que parar esto Y volver atrás Deciros que en su día no lo dije Porque no lo habíamos visto Que de hecho el algoritmo que vimos De las zonas de verdad ¿Vale? La diferencia que vimos de las zonas de verdad El pseudocódigo que vimos En realidad Era un algoritmo que estaba basado En la vuelta atrás también De la PSR Lo que pasa que En definitiva Recorre todos los posibles estados ¿Vale? Todos los posibles estados De PLL Ya vamos a ver Mete una serie de mejoras Entre ellas Pues el hecho de no tener que visitar Todos los estados WorldSat ¿Vale? Como digo Es PSR O sea, PSR Mezclado con búsqueda local Y como digo Está basado en conflictos mínimos En definitiva Si recordáis Los conflictos mínimos Lo que hacíamos era Que cada vez que Nosotros definíamos Una serie de valores aleatorios A cada variable Se han asignado un valor aleatorio Y luego Lo que íbamos haciendo Es cogiendo una variable Y cambiando su valor ¿De acuerdo? De forma que veíamos Si el número de conflictos Aumentaba o disminuía Y lo que disminuía Perdón Y lo que hacíamos era Ir buscando valores Que fueran disminuyendo Esos conflictos En este caso Cuando hablamos de conflictos En WorldSat O en mejor dicho En lógica de proposiciones Es realmente El número de cláusulas Que no satisfacen un modelo Nosotros lo que vamos a definir Es un modelo Que recordad Que en definitiva Son la lista de símbolos Es decir Las listas de símbolos Que tenemos en nuestro En nuestra base de conocimiento Y cada uno puede tener Verdadero o falso ¿No? Entonces lo que se va haciendo Es que se asigna De forma aleatoria Y luego se van cambiando Los valores Y se van viendo Si satisfacen A las cláusulas Que tenemos o no Y de esa forma Bueno pues Vamos reduciendo Los conflictos Hasta Bueno pues Por así decirlo Encontrar una solución Entonces Como veis En definitiva Es una mezcla Es una mezcla Es una mezcla Como siempre he dicho Los enfoques En definitiva Son En donde nos centramos Para solucionar los problemas Con que herramienta Nos centramos Para solucionar los problemas Pero según vamos avanzando Se van a ir mezclando Las cosas Como si no nos habéis dado Mucha cuenta Pero yo creo que ya Más o menos Ha quedado claro En realidad Se utiliza PSR Dentro de la lógica Por el hecho De que recordar Que PSR Lo que hacía era Teníamos un conjunto De variables Que tenían restricciones Entre ellas Y básicamente Eso es lo que tenemos Aquí en lógica De proposiciones ¿Por qué? Porque lo que tenemos Es un conjunto De símbolos Que puede ser verdad Verdadero o falso Y las restricciones La van a imponer Precisamente Esas reglas Es decir Las cláusulas Que tenemos definidos Dentro de nuestra Base de conocimiento Entonces al final Son muy parecidos Por eso al final Se pueden aplicar Ese tipo de algoritmos Dentro de la lógica ¿De acuerdo? Bien Vamos a empezar Por DPLD Este algoritmo Realmente Este nombre Viene De las iniciales De las personas Que lo definieron ¿De acuerdo? No lo acuerdo exactamente Ahora cuáles eran los nombres Pero bueno En muchos sitios Está puesto así Y por lo menos En el libro De inteligencia artificial O un enfoque moderno Lo llaman así Puede ser que a lo mejor En otros libros Lo llaman de otra forma Pero bueno En principio yo he decidido Mantener ese nombre Porque creo que En definitiva Es como un ser público ¿De acuerdo? Entonces Se basa en Una serie de mejoras O sea Se basa en el algoritmo De vuelta atrás Que vimos con las tablas De verdad Pero con una serie De mejoras La serie de mejoras Que vamos a meter Es la primera La entrada Que vamos a meter Es una forma Normal conjuntiva Acordaros De los videos ¿De acuerdo? Cuando vimos Por ejemplo La resolución Decíamos Que nosotros Podíamos coger A una de las cláusulas De la base de conocimiento Y la podíamos poner En una forma Que se llamaba La forma normal conjuntiva Que si no recordáis Es en realidad Una conjunción De disyunciones Me explico Lo que se hacía Es que se convertía En la cláusula ¿Vale? En una lista Que en definitiva Era Cada una De sus componentes Era conjunciones Es decir Esto Y esto Y esto Y esto Y dentro De esas conjunciones ¿Vale? Cada uno De sus elementos Pues lo que teníamos Era Bueno Pues eran disyunciones Es decir Esto O esto O esto O esto ¿De acuerdo? Si no recordáis Es mejor que veáis el video Ya os digo Porque Allí se explicaba Más detenidamente Básicamente Lo que quiero decir Es que la primera mejora Que tenemos que meter Para poder hacer Mejores cosas Dentro de De las tablas de verdad Es que las entradas Y toda la base de conocimiento Estén en la forma normal Conjuntiva ¿De acuerdo? Esa es la primera mejora La siguiente mejora Es lo que se llama Terminación temprana Bueno Pues De hecho Es una consecuencia De esto de aquí arriba ¿Por qué? Porque nosotros En una disyunción ¿Vale? En los os ¿Vale? Esto O esto O esto Decíamos Que si uno de ellos Era verdad Entonces ya Era verdad La disyunción al conjunto Porque bastaba Con que uno fuese verdad Para que todo fuera verdad Entonces ¿Qué viene a decir La terminación temprana? Pues que si ya uno de los literales Que está dentro Uno de los símbolos ¿Vale? Recordad que un literal Podía ser positivo o negativo Es decir Un literal Por ejemplo La P Pues era positivo Y no P Era negativo ¿Vale? Entonces luego el P Podría tener un valor De verdad o falso Pero bueno En principio se dice así Entonces Si un literal Un símbolo de los que está dentro De la disyunción Es ya verdad Entonces la cláusula Es al completo Es verdadera Y hacer una disyunción Entonces ya no tenemos Que revisar el resto De símbolos Por así decirlo Si nosotros estamos Revisando esa rama Y llegamos a un punto En el que uno de los símbolos De la disyunción ¿Vale? De esa cláusula Ya es verdad Pues entonces Ya no tenemos que seguir Investigando cuál es el valor Del resto de símbolos Para saber el valor De esa cláusula A esa cláusula Se le puede asignar ya El valor de verdad Y podemos seguir para adelante ¿De acuerdo? La siguiente mejora Que me mete Es decir O sea que esto al final Es una especie de poda Si os dais cuenta Por eso os decía que al final También hay conceptos Por ejemplo De los juegos Lo de reducir La ramificación De los árboles Mediante podas Que también Pues se aplicaban aquí ¿No? La siguiente Es la que se llama La heurística De símbolos puros ¿Qué es un símbolo puro? Pues un símbolo puro Es un literal Que no varía ¿Qué significa esto? Porque si nosotros En las cláusulas En todas nuestras cláusulas Tenemos Por ejemplo En una Tenemos el símbolo P Pues en todas Las cláusulas Aparece siempre P Pero no aparece nunca No P ¿Vale? O si tenemos un símbolo Que es no Q Siempre en todas las cláusulas Aparece no Q En ninguna de ellas Aparece Q Eso es un símbolo puro ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que viene a decir Esta heurística? Lo que viene a decir Es que si una cláusula Es verdad ¿Vale? O sea Ya estamos hablando De la cláusula De la disyunción entera ¿Vale? Imaginaros de aquí arriba Hemos determinado Que una de las cláusulas Es verdad Porque uno de sus símbolos Era verdad En un modo literal Era verdad Bueno Pues si una cláusula Es verdad Entonces ya podemos Coger Y buscar Entre sus símbolos Y ver si alguno de ellos Es puro ¿Vale? Si por ejemplo Aparece el no Q Entre su En la disyunción Y vemos que En el resto de cláusulas Siempre aparece no Q No Q No Q Pero no aparece Q Pues entonces Es un símbolo puro Y entonces Ya sabemos una cosa Muy importante Que los símbolos puros Van a ser verdad también ¿De acuerdo? Tienen que ser verdad también Entonces En base a eso Bueno Pues ya podemos también Asignar valores De forma directa Sin tener que andar Haciendo búsquedas Ni pruebas ¿De acuerdo? Entonces Es otra forma Por así decirlo De podar Porque en cuanto Nosotros asignamos Es como los problemas De la satisfacción De restricciones Cuando hacíamos La propagación De valores ¿No? Asignábamos un valor a uno Y propagábamos los valores Para ir restringiendo Los dominios Del resto de variables ¿No? Y entonces Bueno Pues es parecido ¿De acuerdo? Por último Tenemos otro concepto Que se llama Heurística De cláusulas unitarias ¿Vale? ¿Qué es una cláusula Unitaria? Bueno Pues es una cláusula En definitiva Una cláusula En este caso Recordad que estamos Hablando que es una disyunción Esto o esto O esto o esto En la que solamente Uno de ellos Tiene valor verdad ¿Vale? Y el resto O sea Uno vale verdad Por así decirlo Vale uno Es true Y el resto Son falsos ¿Vale? Eso no quiere decir Que por ejemplo Si nosotros tenemos La Q ¿Vale? Y la Q vale falsa Pero dentro de la cláusula Tenemos como no Q Entonces vale verdadera ¿De acuerdo? Entonces Nosotros tenemos que hablar Siempre O sea Tenemos que tener en cuenta Literales ¿Vale? El valor del literal Entonces el literal Como digo Puede ser no Q Pero si Q vale falso Pues el literal Como en conjunto Vale verdadero Porque está negando el falso ¿No? Entonces Como digo Es una cláusula En la que El literal Un literal Solo uno Vale verdad Y el resto Vale falso ¿Vale? Eso es una cláusula unitaria Entonces ¿Qué es lo que nos dice En esta holística? Nos dice Que si todos los literales Son falsos Y solo queda uno Ese debe ser verdad ¿Por qué? Porque si no Esa cláusula Sería falsa Lo hemos dicho antes Aquí también ¿No? Con determinación temprana O sea En cuanto uno Era verdad Ya la cláusula Era verdad Pero claro Si nosotros hemos evaluado Ya todos los símbolos Y nos queda solo uno Y ese símbolo Resulta Que fuese falso Pues entonces La cláusula Sea falsa Y entonces Nuestra base de conocimiento Estaría por así decirlo Corrompida Con una cláusula Que no es verdad Entonces Como tiene que ser verdad Y solo nos queda un símbolo Ese símbolo Tiene que ser verdad Tiene que tener un valor De verdad ¿Vale? Si es positivo Si es P Pues lo asigna true O verdad Y si es no P Por ejemplo Se le tiene que asignar a la P El falso Para que no P Sea verdadero Entonces Aplicando estas heurísticas Aplicando esta Bueno pues esta Estos cambios Sobre lo que es Las tablas de verdad Obtendríamos un algoritmo Que Bueno pues ramifica menos Es decir Profundiza menos Ramifica menos Se hace como una especie de podas Va mucho más rápido Y entonces Podríamos tener En principio Obtenemos un algoritmo De PLL Que basado en las tablas de verdad Pues sí que nos es útil Y sí que es mucho más efectivo Y bueno Y más Más rápido Deciros de todas formas Que no lo he dicho en la pantalla anterior Y me acabo de acordar Que tanto de PLL Como WorkSack Están orientados a ver si A ver la satisfacibilidad Es decir Está orientado básicamente A ver si en un momento dado Un Pues se encuentra O algún modelo que satisfaga Las cláusulas O en un momento dado A ver si el conjunto De la base de conocimiento Es satisfacible ¿De acuerdo? Y recordad siempre La satisfacibilidad Venía a decir Que Un conjunto de cláusulas Es satisfacible Si encontramos Una asignación de valores A los símbolos En definitiva Era un modelo Que hiciera satisfacible O sea Que hiciera verdad A todas las cláusulas ¿De acuerdo? Entonces Bueno Pues aquí tenemos El pseudocódigo Lo he dividido en dos pantallas Este sería Por así decirlo Como siempre La función Que prepara los datos Para llamar a otra Que es esta de aquí La DPLL Que es la que sí que Bueno Pues se encarga De ver De ver O sea De hacer Pues todo lo que tiene que hacer ¿No? La parte recursiva Por así decirlo ¿Vale? El algoritmo recursivo Este simplemente Prepara los datos Para pasarse Entonces Como digo Estos algoritmos Están Pues directamente Preparados Para ver Si una cláusula O si en un momento dado Es satisfacible ¿No? Si una sentencia Es satisfacible Nosotros tenemos Una base de conocimiento Y lo que tenemos que ver Es si Por ejemplo La introducción A nueva cláusula Pues sigue siendo satisfacible O en un momento dado Si podemos encontrar Un modelo Que satisfaga A la base de conocimiento Pues es así ¿Vale? Entonces Como digo La función de PLL SAT Viene siempre Siempre que pongamos SAT Es de satisfacibilidad ¿Vale? Es de satisfacible ¿Vale? Y se le pasa a Q Que en definitiva Pues Q es Bueno Pues una Es una O sea decir Una Una sentencia lógica ¿Vale? Una sentencia lógica No me sale el nombre Pero una fórmula De una sentencia lógica ¿De acuerdo? Y lo que hay que volver Es verdadero o falso En definitiva No va a decir Si esa sentencia lógica Es satisfacible O no es satisfacible O sea En definitiva Si existe un modelo Que asignando A sus símbolos Verdadero o falso Pues es Pues haga satisfacible A esa sentencia lógica ¿De acuerdo? En definitiva Primero Esto es muy parecido A lo que vimos Si no recordáis El organismo De las tablas de verdad Revisarlo Porque prácticamente Es muy parecido También teníamos Dos funciones Y las funciones Son muy parecidas Pero agregándole cosas ¿No? En aquel momento Lo que teníamos Era como de aquí para abajo ¿No? Teníamos el modelo Que era un crear Se creaba un conjunto El modelo recordar Que es un conjunto De símbolos Y cada símbolo Pues se le iba asignando Un valor de verdadero o falso ¿De acuerdo? O sea Que es como ese conjunto De variables Que teníamos en los PSR ¿De acuerdo? En el que luego Teníamos que asignarle valores Pero en este caso Solamente tenemos dos valores Verdadero o falso ¿Vale? Por otro lado Teníamos la lista De símbolos ¿Vale? La lista de símbolos Simplemente es una lista En la que ya sería una lista En la que vamos a ir Evaluándolos y demás Y entonces Bueno Pues creábamos la lista Y lo que hacíamos era Coger De Q Teníamos que coger Q Ver Qué símbolos tenía dentro O sea Tenemos que ir mirando Cada una de las cláusulas De esa sentencia Ver qué símbolos Tiene dentro de cada una De las cláusulas Y los extraemos Y los agregamos A la lista de símbolos Básicamente era eso O sea en definitiva Teníamos un modelo Que es el que vamos a ir rellenando ¿Vale? Que es el que en principio El modelo tiene Pues podría tener los símbolos Pero en principio O sea Podríamos coger luego estos símbolos Pulsamos aquí a modelo Y básicamente Pues ir metiendo su valor Pero bueno En principio también Podemos tenerlo vacío Y según vayamos probando símbolos Se van rellenando el modelo Y como digo Pues los símbolos como tal ¿Qué es lo que se agrega nuevo? Bueno Pues lo que queremos agregar nuevo Es que nosotros en principio Antes teníamos una base de conocimiento ¿Vale? En la parte de Por así decirlo De la tabla de verdad Y aquí lo que vamos a definir Es Bueno pues vamos a trabajar Con las cláusulas Que hay dentro de esa sentencia Que vamos a ver Si es atipacido o no Entonces Tenemos que crear Un conjunto de cláusulas ¿Vale? Y lo que hacemos es Que cogemos Q Que es la sentencia Lo pasamos a la forma Normal conjuntiva ¿De acuerdo? Y una vez que nos pasa A la forma normal conjuntiva Lo que vamos a tener Son una disyunción Como he dicho Una conjunción ¿Vale? De disyunciones Cada una de esas disyunciones Es una cláusula ¿Vale? Entonces Pues básicamente Decíamos Recordad cuando veamos Esta forma en la resolución Que lo que se hacía Es que como Bueno pues las I Se entendían Que eran como O sea como se sabía Que tanto las I como las O Iban en donde iban Pues se podían definir Como un conjunto Y demás Bueno ya os digo Que en aquel vídeo Se explicaba todo bien ¿Vale? Y de forma amplia Para que se entendiera bien Pero básicamente Es como si cogemos Una sentencia Y lo que nos va a devolver Es una lista De cláusulas ¿Vale? Y se entiende Que cada una de esas cláusulas Que es esta cláusula Y esta cláusula Y esta cláusula Y las disyunciones Cada una de las cláusulas Eran disyunciones Que era Este símbolo O mejor dicho Este literal O este literal O este literal Entonces una vez que lo tenemos De esa forma La sentencia Os agrega A la lista de cláusulas ¿Vale? Entonces aquí vamos a tener Un conjunto de cláusulas Cada una de las cláusulas Va a tener un conjunto Dentro de Que va a simbolizar Cada una de las cláusulas Que es una disyunción ¿Vale? Y entonces Cada una de las cláusulas Van a ser literales Literales que pueden ser Los símbolos tal cual O negados ¿No? Entonces todo eso Se coge ¿Vale? Y se pasa A DPL En el algoritmo De tabla de búsqueda Perdón Tabla de verdad Perdón Tabla de verdad Teníamos base de conocimiento Los símbolos Y el modelo Aquí vamos a tener cláusulas Símbolo Y modelo Y ahora lo que vamos a empezar Es un algoritmo recursivo Para ir buscando Porque recordad Que la búsqueda de vuelta atrás Es un algoritmo recursivo Entonces vamos a ver Que es lo que hace realmente DPL Porque es donde está realmente Lo importante Pues esto simplemente es Preparar la información Para pasársela A este algoritmo ¿De acuerdo? Bien He intentado Que me entre todo En pantalla Aunque está todo Un poco a luz Así como apelotonado Pero espero que Que se entienda bien ¿De acuerdo? Recordad siempre Que podéis cogeros Y bajaros Tanto en la descripción Del vídeo Como en el blog Tenéis enlace Para bajaros En la presentación ¿De acuerdo? Por si no la veis De todo bien Bien Por la función de PLL Lo único que hace Es ampliar aquella función Que vimos Las tablas de verdad Y como decía antes Pues se le pasan las cláusulas Los símbolos Y el modelo Y devuelve Verdadero o falso ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que ver Tenemos que ver Las condiciones Por así decirlo De terminación Por así decirlo Y luego Tenemos que ver Lo que sería Bueno Pues la parte recursiva ¿No? Entonces Vamos a ver Pues vamos a empezar primero Con lo que sería La parte De terminación Que son las dos primeras líneas De arriba Porque las demás En definitiva Pues son condiciones de corte Y parte recursiva ¿No? Entonces Que las condiciones de corte También se pueden entender Como terminación Porque realmente Es cortas aquí Y vuelves para atrás ¿No? Entonces también se puede entender Como terminación Entonces Lo primero Vamos a ver Primero vamos a evaluar Las cláusulas Y el modelo que tenemos En ese momento O sea Es decir Nosotros tenemos Un conjunto de cláusulas Que es como nuestra base De conocimiento Y el modelo Que son las asignaciones Que tenemos hasta ese momento Si Ese modelo El que tenemos en ese momento Hace Que Esas cláusulas Sean todas verdad Entonces ya hemos encontrado Una solución Y como hemos encontrado Una solución Pues tenemos que devolver Verdadero ¿De acuerdo? Esa es la buena ¿De acuerdo? Esa es como que Ya hemos encontrado Un modelo que hace verdad A las cláusulas Pues hemos terminado Si no es así Pues tenemos que ver Si ese modelo Hace falsa Alguna de las cláusulas Porque si tú haces falsa Alguna de las cláusulas Entonces no es buena ¿De acuerdo? Ese modelo no es bueno Y entonces tenemos que devolver para atrás Por eso se devuelve falso ¿De acuerdo? O sea, el modelo tiene que O sea, tiene que hacer verdad A todas Entonces si alguna de ellas Ya no es verdad Pues se acaba Y volvemos para atrás ¿Vale? Si alguna es falsa Entonces devolvemos Ese ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar A ver dos bloques Primero está este Desde aquí hasta aquí Y luego está este de aquí Hasta aquí ¿De acuerdo? Cada uno de ellos Lo que va a hacer Es probar lo que veíamos antes Que le llamábamos Cláusula unitaria Aquella heurística Que habíamos visto antes Y la otra Lo que va a haber Por así decirlo Es el de símbolo puro ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar Por el símbolo puro Y lo que hace es Bueno, pues tenemos las cláusulas Los símbolos El modelo Y lo que vamos a hacer Es que buscamos Si vemos Si hay algún símbolo puro ¿De acuerdo? Si es así Pues va a devolver ese símbolo Como X Y el valor que tenga ese símbolo En ese momento Bueno, pues asignado Lo de valores Porque recordad Que nosotros A un símbolo puro Siempre le podríamos Teníamos que asignarle A ese literal verdadero Entonces podría ser Que si el símbolo Era positivo Pues entonces Su valor asociado Era verdad Pero si el símbolo Es literal Mejor dicho Es negativo Pues entonces A su símbolo ¿Vale? No P Por ejemplo Pues a P Hay que asignarle falso Falso, perdón Entonces Bueno, pues Nos devuelve tanto el símbolo Como el valor que tiene que tener ¿Vale? Ese símbolo Según los literales Bien Una vez que los hemos buscado Lo tenemos aquí Pues entonces Tenemos que ver Si lo ha encontrado ¿Vale? Si ha encontrado Es decir Porque aquí puede pasar Que busca un símbolo Y no lo encuentre Que ninguno sea un símbolo puro Entonces Bueno, pues No lo encuentra Pasamos hacia adelante Pero si lo encuentra Entonces ejecuta Este bloque de código Si encuentra la X O sea Si encuentra el símbolo puro Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de la lista de símbolos Tenemos que quitar la X ¿Vale? Como diciendo Este ya lo hemos probado ¿Vale? Al modelo Tenemos que agregarle ¿Vale? Pues ese símbolo Con el valor Que hemos traído aquí ¿De acuerdo? Y bueno Pues lo agregamos Y ya está O sea Básicamente lo quitamos A la lista de símbolos Que es como los símbolos Que quedan todavía por probar Y se lo agregamos al modelo Que es Estos ya son los valores Que estamos utilizando ¿No? Y entonces Volvemos otra vez A llamar A DPLL De forma recursiva Pasándole las cláusulas Los símbolos Y el modelo ¿De acuerdo? Entonces Básicamente Lo que hemos hecho Es hacer un cambio En los símbolos Y el modelo Y volvemos otra vez A probar ¿De acuerdo? Esto es una especie De condición de corte Porque lo que estamos Haciendo directamente Es Oye Si realmente Tenemos un símbolo puro Pues entonces Ya le asignamos ese valor Y Llamamos de nuevo Al algoritmo Pero ya Quitándole ese valor Entonces También le hemos hecho Una especie Como de poda De corte ¿No? De podo Bien Aquí Es exactamente igual Pero en vez de Que con símbolos puros Con cláusulas unitarias Buscamos Ahí una cláusula unitaria ¿Vale? Dentro de las cláusulas Pasándole cláusulas Sin modelo Buscamos Ahí una cláusula unitaria Y si la hay Pues no la devuelve ¿Qué nos devuelve? Pues el símbolo Con el valor Recordad que la cláusula unitaria Era que Bueno pues eran Todas falsas Menos un literal Si todas eran falsas Mejor dicho Si todas eran falsas Y quedaba solo un literal Por asignar Ese literal Tenía que tener El valor de verdad Y entonces pues dependiendo Si el símbolo es positivo o negativo Si el literal es positivo o negativo Mejor dicho Bueno pues Nos devuelve aquí Ese literal Perdón Ese símbolo Y su valor ¿De acuerdo? Y lo mismo que antes Comprobamos si nos ha dado vuelta alguno Y si no ha dado vuelta alguno Pues lo quitamos de símbolos Y lo agregamos a modelos Exactamente igual Y llamamos ADPL Igual O sea que básicamente Hace lo mismo ¿Vale? Simplemente que aquí Lo que obtiene Es solo un símbolo oscuro Y aquí es El símbolo De una cláusula en detalle ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho eso ¿Vale? Pues lo que hacemos Es que cogemos El siguiente símbolo De la lista Porque realmente Recordad que lo que íbamos haciendo Era El abrimos vuelta atrás Teníamos una lista Porque íbamos probando Símbolo por símbolo ¿De acuerdo? Y si no nos valía Pues volvíamos para atrás Y probábamos con otro valor Para ese símbolo Bueno pues Hacemos un pop de símbolos O sea cogemos el de efectivo El siguiente símbolo Y le llamamos P ¿Vale? Y lo que tenemos que probar aquí Bueno pues son los dos valores posibles Tanto si P vale verdad Como si P vale falso Entonces En definitiva Aquí cogemos el modelo Hacemos una copia del modelo ¿Vale? Y le agregamos ese símbolo Digo una copia Porque realmente Aunque no lo he metido Porque si no se me iba de la pantalla Porque si cogemos al modelo Y le agregamos P igual a T Y cogemos al modelo Y le agregamos P igual a F Lo que estamos agregando Dos veces es el mismo valor Con diferentes símbolos Dentro del mismo modelo Entonces no nos serviría Tenemos que poner modelo.copiar ¿Vale? Modelo por así decirlo Y luego agregar P igual a T Y eso sería igual a verdad ¿Vale? Eso en definitiva verdad Es un modelo Es una copia de modelo En la que se le ha agregado Este símbolo con este valor Y falso Es una copia de modelo En la que se le ha agregado P igual a falso ¿Vale? Y ahora con cada uno De esos modelos diferentes Pues llamamos a DPL ¿Vale? Pasándole a las mismas cláusulas Pasándole a los mismos símbolos ¿Vale? Tened en cuenta Que lo que hemos sacado Uno de los símbolos ya de ahí Y Pasamos por un lado Verdad Y por otro lado falso ¿Para qué? Para probar los dos valores ¿Vale? Uno de estos dos Pues puede ser que nos devuelva Oye, ¿qué he encontrado? O sea, llega aquí Y dice Oye, ¿qué he encontrado Un modelo que es bueno? Pues entonces Si uno de ellos O el otro Es verdadero Pues ya podemos Devolver para atrás ¿De acuerdo? Entonces Es lo que va a devolver ¿No? Si ninguno de los dos Es bueno Pues entonces Tenemos que buscar Otra combinación ¿Vale? De valores Entonces Como digo Bueno, pues Como veis Es muy parecido Al algoritmo De tabla de búsqueda Solamente que hemos agregado Unas cosas ¿No? Hemos agregado más cosas Que básicamente Casi que básicamente La parte esta De las holísticas Y esta parte Aquí abajo Es prácticamente igual ¿No? Entonces como Bueno, pues como veis Tampoco tiene mucha complejidad Lo que pasa es que Bueno, el código Es un poquito grande Por las propias Bueno, pues Instrucciones que tienes Que ir metiendo De quitar símbolos De negar modelos Y demás Y tener que repetir Dos veces Pero básicamente Bueno, pues no No tiene mucha complicación ¿De acuerdo? Visto esto La pregunta es ¿Se puede mejorar todavía DPL más? Bueno, pues la respuesta Es sí Es decir Se pueden meter todavía Algunas mejoras más Que lo hagan más eficiente Todavía, ¿no? Entonces aquí tenemos Tres mejoras Que se pueden aplicar Basadas en conceptos Que hemos visto en PSR Pero ya no vamos a entrar En ver sus códigos Y demás Simplemente las comento Porque incluso en PSR Pues las comentaba Pero tampoco entraba Mucho en profundidad Lo que pasa Que dejo Lo dejo dicho Para que, bueno Pues para que lo sepáis ¿No? La primera mejora Que se puede aplicar Es lo que llamábamos En PSR Independencia ¿Qué es lo que venía a decir? Que si, por así decirlo El grafo que teníamos Que definía las restricciones Se podía Asignando el valor A una variable A una variable A un conjunto de variables Podía hacer que fueran Dos O sea, podíamos dividir El grafo en dos partes En dos subgrafos Independientes Uno del otro Se resolvía el problema Para esos subgrafos Independientes Y luego Pues se combinaba La solución Entonces Esto es un poco igual Es decir Nosotros en un momento dado A lo mejor Podemos asignar Una serie de valores A algunos símbolos ¿Vale? A alguno de los símbolos Y entonces Eso puede hacer Que el conjunto de símbolos Que he dividido En dos diferentes Porque recordad Que aquí las restricciones Serían las cláusulas ¿Vale? Las diferentes restricciones Es porque este símbolo O sea, este literal O este literal O este literal Tiene que ser verdadero ¿De acuerdo? Entonces Esas restricciones Al final pueden hacer Que Bueno, pues que los Los símbolos Queden divididos ¿Vale? El conjunto de símbolos Quede dividido En dos, tres o cuatro Que son independientes Entre sí Y se puede resolver De forma independiente Igual que se hacían Los PCR Y luego combinar la solución Entonces Esa mejora También se le podría aplicar A este tipo de algoritmos El segundo Es que en aquel momento Los PCR Decíamos Y bueno, los PCR Y también veíamos En los algoritmos De juegos También pasaba El orden de las variables Y de los valores Influía mucho ¿Vale? Entonces Aquí Por ejemplo Hablábamos Que en cuanto a variables Se cogía Bueno, pues había Una serie de criterios En cuanto a variables Había otra serie de criterios Aquí en cuanto a variables Como una vez que tenemos todos Se suele coger Se suele coger Primero probar Por ejemplo Siempre con verdad Y luego con falso Primero con verdadero Como hemos visto En el algoritmo anterior ¿No? Pero bueno A lo mejor resulta Que en un momento dado Se podía analizar Los símbolos Que quedan todavía Por asignar Y las cláusulas Para ver si es mejor Probar primero con falso Y luego con verdadero Pues así Pero básicamente Lo que nos va a importar Es el orden de las variables Que en definitiva Es el orden En el que se va cogiendo La lista de símbolos La lista de símbolos Recordad que van en un orden Se van cogiendo Entonces ¿Cómo las podemos ordenar? Pues según Bueno, os comentan El mejor orden Que se puede coger Para ordenar De esas variables Es escoger el símbolo Simple y que aparezca Más veces En las cláusulas restantes Esto ya lo vimos De hecho En los PCR ¿No? Es decir Cogemos un símbolo Y los ordenamos Según la número de veces Que aparezca en el resto De cláusulas ¿Vale? Si la Q aparece En cinco cláusulas Y la P aparece En tres Pues cogemos primero Q Antes que P ¿De acuerdo? Porque eso no va a restringir más ¿Vale? Lo va como a acercar más Hacia la solución Más rápidamente ¿No? Entonces Si lo analicéis Fríamente Con lo de la cláusula unitaria Con lo del símbolo Pur y demás Pues lo va a acercar Más rápidamente Entonces Esa es otra Bueno Otra de las mejoras Que se puede aplicar Y eso bueno Es sencillo O sea En la lista de símbolos Simplemente cuando Se agregan los símbolos ¿Vale? Pues Cada vez que nosotros Hacemos un ciclo Tenemos que reordenar los símbolos Según Pues eso El número de veces El número de cláusulas Que aparece Ese símbolo ¿No? Y por último Hablábamos que había una mejora Que utilizaba una cosa Que se llamaban Conjuntos conflictos ¿Vale? Bueno Pues aquí Eso era un concepto Que se utilizaba En unos algoritmos Que se llamaba Bueno Sonorística Que se llamaba Salto atrás Y lo que decíamos Era que muchas veces No se veía de nada Volver atrás Simplemente al nodo anterior Sino que Realmente Si ahí estábamos Si nunca dejamos Sin salida Es porque había un conflicto O sea Es decir En las asignaciones Que había Desde ahí hasta la raíz Pues en uno de los nodos intermedios Hay una asignación Que está realmente bloqueando Entonces Si volvíamos para atrás Solamente una vez Pues había veces Que no servía ¿Vale? Teníamos que volver para atrás Varias veces realmente Hasta llegar al punto Donde se había originado El conflicto Y de ahí Empezar a solucionar Entonces Lo que se hacía Era que a cada nodo De la búsqueda Se le asignaba Un conjunto conflicto Aquí se llaman Cláusulas conflicto Porque entonces Se van a ver Un conjunto de variables Aquí en definitiva Son cláusulas Entonces se definen Una serie de cláusulas conflicto Que van asociadas A cada nodo A cada Sí A cada nodo De la búsqueda Que en definitiva Lo que nos ayuda Es a detectar Donde se ha producido Relatarlas de verdad Es una aplicación De un caso concreto De los PSR genéricos Que vimos En el momento Que vimos La satisfacción De restricciones ¿De acuerdo? ¿Se pueden aplicar Incluso más mejoras? Bueno, por la respuesta Si son mejoras Que tienen que ver Con los algoritmos De búsqueda en general ¿No? La primera Son los famosos Reinicios aleatorios Vimos en los algoritmos De búsqueda local Que una de las mejoras Que se podía aplicar Era Bueno, pues de vez en cuando Como quien dice Probar No de vez en cuando Sino Hacemos una búsqueda Luego reiniciamos Hacemos otra búsqueda Reiniciamos Hacemos otra búsqueda Y cada vez que reiniciamos Lo que hacíamos Era que asignábamos Un conjunto De asignaciones Diferente ¿No? O iniciamos En un punto Diferente Del espacio De estado Pues así Entonces Llevado aquí A la lógica Lo que se puede hacer Es que Si vemos Que llega un momento En el que ya Mucho tiempo Como atascado Y no avanza ¿Vale? Que no se avanza Esto ya lo dejamos Un poco así En el aire Pero en definitiva Es eso Es decir Si el algoritmo Parece que lleva Un tiempo Que no avanza Por lo que se puede Decidir es Cortar Volver otra vez A la raíz Y volver otra vez A empezar ¿Vale? Pero claro No tendría sentido Si cada vez que empezamos Empezamos a ir eligiendo Los mismos símbolos Y los mismos valores Porque entonces Repitiríamos la búsqueda Lo que se hace Es que cada vez Que se lanza la búsqueda Los símbolos En este caso Siempre se ordenan De forma aleatoria ¿Vale? Entonces Cada vez que iniciamos La búsqueda Se reordenan Entre comillas Venamos que tenemos Dos valores Pero cada vez Que se asigna un valor Pues hay veces Que se asigna Verdadero y falso Y otras veces Que se asigna Falso y verdadero Pues se asigna Entonces Como digo Pues básicamente Es el concepto Aquí desde el inicio Salatorio Que se veía En las búsquedas Locales Sobre todo ¿Vale? Para intentar mejorar Se ha visto Que pues que mejora ¿No? Igual que mejoraba La búsqueda local Las mismas razones Que se daban En aquellos vídeos Pues se puede Decirlo aquí ¿No? Y otra mejora Que se puede aplicar Dentro de lo que son Los reinicios Salatorios Es que como hay veces Que nosotros Aprendemos cláusulas ¿Vale? Cuando nosotros Estamos avanzando Por así En el árbol de búsqueda Podemos aprender Ciertas cláusulas O pueden aparecer Ciertas cláusulas Que sabemos Que son verdaderas Cuando reiniciamos Pues esas cláusulas No nos deshacemos De ellas Porque es como Las agregamos Al conjunto De Bueno pues A la base De conocimiento Y las dejamos ahí Porque la siguiente Vez que se reinicie Esas cláusulas Nos van a ayudar A pues hacer Podas tempranas O sea A decir A realmente A decir Bueno pues Cuanto más cláusulas Podas de decirlo Tengamos Pues antes Podemos por ejemplo Hacer cosas Pues como veníamos Antes de Bueno pues Los símbolos puros Cláusulas sanitarias Y todo eso ¿No? De ese tipo de podas Pues no O incluso la de Si alguna de las cláusulas Es falsa Entonces El modelo no vale Todo ese tipo de cosas Pues se pueden asignar Y entonces ayuda también A mejorar A que sea más rápido El algoritmo ¿No? Entonces esa es una De las mejoras Y la otra Bueno pues es una mejora Que viene del mundo La base de datos Y yo creo que Hasta ahora No la hemos comentado mejor Pero Que es muy importante Que es crear índices ¿Vale? O sea Lo que se hace es Se crea un índice En el que a cada símbolo Se le asigna El conjunto de cláusulas En el que aparece ese símbolo Porque de esa forma Es más fácil ¿No? O sea Nosotros tenemos una cláusula Y es fácil ver Los símbolos que tiene Pero si tenemos un símbolo Queremos ver En qué cláusulas están Tendríamos que ir siempre Una por una Mirando A ver si ese símbolo Está en esa cláusula O no Entonces si creamos un índice Pues eso se mejora ¿Qué pasa? Que según va pasando el tiempo Claro los símbolos Se van Por así decirlo Asignando valores Y se van eliminando Entre comillas De esa cláusula ¿No? Cada vez que hacemos un ciclo Tenemos que reindexar ¿Vale? Dependiendo del coste Esto tiene que ser un coste Muy pequeño O sea Tenemos que hacer Bueno ahí tabla Has y cosas así Que lo que crean Son índices muy rápidos Y bueno pues Ya son técnicas Que tienen que ver Sobre todo con las bases de datos Y bueno pues Es una mejora ¿Vale? Se pueden crear Os podéis apoyar Por ejemplo Las consolas Las podéis guardar En una base de datos Y pues se crea un índice ¿Vale? Y entonces Bueno pues En esa base de datos Y entonces Pues os apoyáis En esa funcionalidad Y no tenéis que programarla vosotros ¿De acuerdo? Entonces como digo Todo esto son las mejoras Que se pueden aplicar A lo de las tablas de verdad Y como veis Pues se puede llegar A un algoritmo Que sea tan eficiente Por así decirlo Como lo era por ejemplo A lo mejor Como puede ser la resolución O los encadenamientos ¿De acuerdo? Dentro de los PCR Dijimos Bueno Vimos un vídeo En el que veíamos Que se pueden aplicar También técnicas de búsqueda local ¿Por qué? Porque básicamente Lo que podemos hacer Es coger un modelo O sea decir Cogemos cada uno de los símbolos Y le asignamos valores aleatorios Y probamos si ese modelo Vale o no vale De hecho es lo que hacemos Muchas veces los humanos Cogemos a cada símbolo Asignamos un valor Y vemos si ese modelo Bueno pues satisface O no satisface las cláusulas ¿Qué no? Pues solemos cambiar un valor En uno de los símbolos Y probar de nuevo ¿No? Así hasta que encontramos Una solución Esa es una de las formas Más humanas Por así decirlo De trabajar con esto Entonces Esa es la base De WorkSat ¿Vale? WorkSat En definitiva Hace eso Crea un modelo aleatorio ¿Vale? Y en cada iteración Lo que hace es que Coge una cláusula No satisfecha ¿Vale? Ahora veremos Cómo las coge Cómo decide coger Dentro de esa cláusula Escoge uno de sus símbolos ¿Vale? Y cambia su valor Como aquí nada más Que tenemos dos valores Pues es sencillo Porque si tiene un valor Le pone el otro ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno pues una vez Que hemos hecho de eso Pues se comproba de nuevo Si ese modelo es satisfacible O sea decir Si ese modelo satisface Mejor dicho Por las cláusulas ¿Que la satisface? Pues hemos terminado ¿Que no? Pues se vuelve otra vez a probar Una vez Y otra vez Y otra vez En los algoritmos De búsqueda local Recordad que se puede utilizar Mejoras Las que vimos en la búsqueda local En general Esto es como si fuese Una aplicación Concreta de la búsqueda local Entonces Bueno pues se pueden aplicar Temas de aleatoriedad Temples simulados Lo que vimos en acceso de colina Lo que vimos en el temples simulado Lo que vimos en la otra serie De algoritmos Y mejoras que vimos En aquellos vídeos Se puede aplicar Pero aquí bueno Pues la idea un poco es Que lo sepáis Y entonces Bueno pues como En un momento dado Vamos a hacer el algoritmo más básico Luego el algoritmo básico Se puede ir complicando Solo un matiz Y es que Bueno pues a la hora de coger Las cláusulas Y coger los símbolos Y eso pues Normalmente Pues tiene que Se tiene que ordenar O sea es decir Tanto las cláusulas Como los símbolos Se tienen que ordenar Por así decirlo Entonces Se alterna Se alterna como una mejora Ya lo veíamos En el temple simulado Se alterna Entre Cogerlo de forma aleatoria Y cogerlo Y aplicarlo De mínimos conflictos O sea Si aplicamos siempre Mínimos conflictos Lo que tenemos Es ascenso de colinas Y teníamos el problema De que podíamos llegar A máximos locales Y quedarnos atascados ahí Entonces decíamos Que una de las formas De mejorarlo Era aplicar aleatoriedad Como lo hacíamos En el temple simulado O otras mejoras que vimos Y entonces lo que se hace Es que Bueno pues Con una probabilidad P ¿Vale? Con una probabilidad X La que sea Vamos a dar más la P Pues hay veces Que se coge el aleatorio Y hay veces Que se coge el mínimo conflicto Bueno y esa aleatoriedad Pues puede ir cambiando Y demás Perdón Esa probabilidad Puede ir cambiando Y demás ¿No? Esa es una normasora Como ya vimos En la búsqueda local Que se puede hacer Entonces aquí La vamos a aplicar De una manera sencilla ¿Vale? ¿Qué es lo que devuelve Este algoritmo realmente? Pues este algoritmo Lo que devuelve es O devuelve un modelo Que hace satisfactible El conjunto de cláusulas O devuelve fallo ¿Vale? Bien Que devuelva fallo Tiene un problema aquí En este tipo de algoritmos Que es un problema Que tiene que ver Con la lógica de proposiciones En general No es un problema De En serie del algoritmo Sino que cuando devuelve fallo Es que En ese No se puede saber ¿Vale? No se puede saber Si realmente Es que El conjunto de cláusulas Es insatisfacible O si es que Realmente todavía No lo hemos encontrado Y hemos terminado ¿De acuerdo? Sin encontrarlo ¿Por qué digamos terminado? Porque una peculiaridad De WhatsApp Es que hay que pasarle Un tiempo máximo O un número De ciclos máximo Como lo queramos hacer ¿Vale? Entonces cuando termina Ese número De ciclos máximo Pues devuelve fallo Entonces Muchas veces En principio Podemos entender Que si devuelve fallo Pues es porque No se ha encontrado Pero eso no significa Que no sea satisfacible Porque puede ser Que si le damos Mayor tiempo Si que encuentre un modelo ¿No? Entonces como no se sabe ¿Vale? Pues Claro Hay veces que a lo mejor Si es insatisfacible Pues podemos estar A lo mejor Muchísimo, muchísimo, muchísimo Tiempo a encontrar el modelo Entonces Llega un momento En el que tienes que cortar Y cuando cortas Vuelve a repetir No sabes todavía Si se ha encontrado el modelo Si no se ha encontrado el modelo Porque no existe el modelo O porque a lo mejor Resulta que en la siguiente iteración Lo hubiera encontrado Entonces Bueno Cuando devuelve fallo Simplemente tener en cuenta Que significa Que no se ha encontrado Un modelo Pero eso no significa Que las cláusulas Serían insatisfacibles ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos El pseudocódigo ¿De acuerdo? Básicamente Waxa funciona Pues como muchos De los algoritmos Que hemos visto hasta ahora Y se le pasan Las cláusulas por un lado Que serían Por así decirlo La base de conocimiento ¿Vale? La KB Que hemos visto En otros algoritmos Q sería Esa cláusula Pregunta Para ver si En un momento dado Esa cláusula Se deriva O sea Se deduce De la base de conocimientos Y se puede agregar a él Y máximo es El número máximo De ciclos Que vamos a repetir El algoritmo Y probabilidad Es ese valor De probabilidad En un momento dado En el que por debajo De él Se coge De forma aleatoria Se coge De forma aleatoria Y por encima de él Se coge Según mínimos conflictos ¿De acuerdo? Devuelve un modelo O fallo ¿De acuerdo? Un modelo que se desface No solo a las cláusulas Sino también a la Q Y de esa forma Sabemos que podemos agregar Q a las cláusulas ¿De acuerdo? Y entonces Bueno, pues empezamos A trabajar Símbolos Tenemos que extraerlos Como hacemos siempre Cogemos las cláusulas Cogemos Q Vemos que símbolos tiene Y lo metemos en una lista De símbolos Modelo Pues un aleatorio ¿Vale? Cogemos los símbolos Que acabamos de extraer Y los asignamos Un valor aleatorio A cada uno Verdadero o falso Falso o verdadero Verdadero o falso ¿Vale? Lo que sea Y se asigna Como un modelo Ahora tenemos que comprobar Si ese modelo Es bueno o no es bueno Pues repetimos Hasta que alcancemos Un valor máximo Que hemos definido aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que primero que ver? Pues ver si ese modelo Satisface las cláusulas Si las satisface Pues entonces Devolvemos el modelo Como el verdadero O sea Es decir Esta es Como quien dice El La condición de corte ¿No? O sea Es decir Aquí ya terminaríamos El armonismo Y nos devolvería un modelo Hemos encontrado un modelo Que satisface A las cláusulas Que no es así Tened en cuenta Que vamos a ver Tiene que satisfacer A las cláusulas Y a Q ¿Vale? Es que aquí A lo mejor se me pasa ¿Vale? Tiene que satisfacer Tanto a las cláusulas Como Q Quizá una línea Que se me puede Que puedes utilizar Es agregar Q A las cláusulas Pero claro Es que si llegamos aquí Abo fallo Tenemos que quitar Q De las cláusulas ¿Vale? Entonces Mejor no agregarlo ¿Vale? Simplemente es aquí En satisface Pues tenemos que poner Cláusulas como a Q Se me ha olvidado ¿Vale? En definitiva Que si ese modelo Satisface las cláusulas Y a Q Pues entonces Devolvemos el modelo Bien ¿Qué pasa si no es así? Que no os satisface Bueno Pues tenemos que escoger Una Cláusula De las que no son satisfechas ¿Vale? De las que no están satisfechas En este caso He decidido Por poner un ejemplo Que bueno Pues las cláusulas De esta cláusula De este Bueno pasando las cláusulas A ser modelo A esta función Pero de estas cláusulas Cláusulas Perdón Pues Vemos cuáles son Las que todavía tienen Valor falso Es decir Que no son No son satisfechas Y Escogemos una de ellas ¿Vale? Lo he metido dentro de una función Porque dentro de esa función Podemos definir Como queramos La elección de las cláusulas ¿De acuerdo? Podemos implementarla Que puede ser aleatorio Puede ser una lista Puede ser mediante una serie De criterios Como queramos ¿No? Entonces bueno Se puede llamar a una función Que lo haga Cogemos una cláusula Nos la devuelve Y ahora vamos a aplicar Lo que hemos visto antes Para ver como se puede aplicar Esto de lo de Según la probabilidad Se coge aleatorio Se coge en un mínimo conflicto Entonces Lo que en un momento dado Podríamos implementar También dentro de esta función Lo he puesto aquí Para que se vea ¿De acuerdo? Entonces Aquí lo que vamos a coger Es una vez que tenemos las cláusulas Dentro de esa cláusula Vamos a coger Un símbolo Bien Pues definimos Un valor P Que es una aleatoria Entre 0 y 1 ¿Vale? Cogemos un valor aleatorio Entre 0 y 1 Como siempre Una probabilidad ¿Vale? Y vemos si P Está por debajo De la probabilidad Que le hemos indicado Si está por debajo De la probabilidad Entonces Escogemos el símbolo De forma aleatorio Dentro de esa cláusula Cogemos un símbolo De forma aleatorio ¿Vale? Y si no Si está por encima O es mayor o igual Pues entonces Escogemos el símbolo Pero según Los mínimos conflictos Que hemos dicho ¿No? Lo que decíamos En la pantalla inicial Es decir Es aquella que Bueno pues en principio El número de conflictos Que provoca Pues sea mínimo ¿De acuerdo? Vamos a ver Porque luego Lo que tenemos que hacer Es una vez que hemos hecho esto Ya tenemos un símbolo Lo que tenemos que cambiar Es su valor Entonces ¿Cómo lo he hecho aquí? Para que se entienda un poco Pues es dentro de la cláusula Cogemos ese símbolo O sea El símbolo que hay dentro de la cláusula Y su valor Tenemos que cambiarlo Entonces Lo que hacemos Es la negación Entonces si aquí vale falso Pues va a voler Verdadero Y si es verdadero Va a voler falso ¿De acuerdo? Y entonces Una vez que lo hemos cambiado Pues repetimos de nuevo Y así Vamos probando Hasta Hasta llegar al final Un comentario Es que En el template simulado Recordad que este valor De probabilidad Se le haga la temperatura Y va disminuyendo Y va haciendo una serie de cambios Y demás También se puede hacer ¿De acuerdo? O sea Este valor Se pasa por aquí Como valor inicial De la temperatura Y luego Según se van aumentando Pasando los ciclos Pues se va Se va a ir variando Esa probabilidad También se puede hacer ¿Vale? Para ir enfriando Y que sea cada vez Menos probable Que se escoja De forma aleatoria Y demás ¿No? Eso es lo que hacía En el template simulado Simplemente Para que lo recordéis Si llegamos al final Es decir Si llegamos a máximo Y no Y no hemos encontrado Modelo Pues se devuelve el fallo Y como digo Lo que hemos dicho Es que Con el tiempo que nos han dado No hemos encontrado Modelo Eso no significa Que sea insatisfacible Con el conjunto de cláusulas Con Q ¿Que nos devuelve Un modelo? Pues ya sabemos Que podemos coger Q Y meterlo dentro De cláusulas ¿De acuerdo? Y de momento Bueno pues esto Es en cuanto Todo casi que en cuanto A inferencia ¿De acuerdo? Lógica de proposiciones La lógica de proposiciones Es una lógica Bastante sencilla Y tiene sus ventajas Y sus desventajas El... Básicamente Es que es tan sencilla Que tenemos dos problemas Principales Una es Que tiene una capacidad De... Una expresividad ¿No? Muy pequeña Y entonces Pues realmente Lo que podemos hacer con ella Bueno pues cuando tenemos que coger Y modelar el mundo En lógica de proposiciones Pues tiene que ser de una forma Muy sencilla Porque lo único que tenemos Son letras proposicionales Que... Que esas letras Esos símbolos Pues básicamente Lo que se corresponden Es por afirmaciones Y... Bueno pues podemos modelarlo De una forma bastante limitada Como digo ¿Qué pasa? Que cuanto más rico Esos lenguajes O sea decir Cuanto más Por así decirlo Como nos pasa con el lenguaje natural ¿No? Cuanto más palabras Más... Más... Tenemos adjetivos Verbos Más significados Tienen esas palabras Y demás Pues más rico es el lenguaje Más podemos en un momento dado Más fácil es Por así decirlo Moderar el mundo Y menos De hecho Incluso menos cantidad De... En este caso De sentencias Cláusulas y demás Vamos a necesitar O sea El lenguaje O sea decir Con una pequeña frase Somos capaces de decir Muchas cosas Por así decirlo ¿Vale? Para simplificar En cambio La lógica de proposiciones A ser tan sencilla Necesitamos un montón Un montón de cláusulas Muchas veces ¿No? Muchísimas cláusulas Bueno ya lo veremos Entonces Eso es lo que precisamente Vamos a ver En el siguiente vídeo El tema de cómo Moderar agentes lógicos Con lógica de proposiciones Y vamos a ver Qué ventajas tienen Y sobre todo Qué desventajas tienen ¿Vale? Por otro lado La lógica de proposiciones Tiene una ventaja Y es que Bueno pues Tiene unos algoritmos Muy robustos Es decir Lo que quiere decir Realmente La palabra que se utiliza En lógica Es que se dice Que la lógica de proposiciones Es deducible O decidible Esto significa Que nosotros vamos a tener Algonismos Que siempre Van a encontrar Por así decirlo Una solución Hemos visto el último El bolsa Que decíamos No es que no sabíamos todavía Pero eso es un tema De tiempo Es decir Una cosa es Que nos lleve Muchísimo tiempo Incluso un tiempo Superior a la vida Del universo Pero otra cosa es Que digamos Es que no O sea decir No es un tiempo infinito O sea decir Es un tiempo Puede ser muy grande Pero no es infinito ¿Vale? Entonces la lógica de proposiciones Tiene eso Es decir Que sabemos Que cualquier algoritmo De deducción Es decir Cualquier algoritmo De diferencia Antes o después Tiene que terminar Porque tenemos un número Que sí Que su exponencial Es 2 elevado a n Pero tenemos un número N siendo el número de símbolos Pero es un número Que puede ser muy grande Pero al final Es un número finito ¿Vale? Entonces Esa es una de las ventajas Que tiene la lógica de proposiciones Bueno Simplemente también comentaros Que la lógica Y el enfoque lógico Es el Yo por lo menos Personalmente Es el que menos controlo ¿Vale? Es el que menos Por así decirlo He trabajado Es el que me cuesta Un poquito más Y esto viene Simplemente Al hecho de que Puede ser que en algún momento Me equivoque En algunas cosas ¿Vale? Porque A veces pues también me cuesta O tengo que repasar Antes de los vídeos Muchas cosas Para intentar no equivocarme A lo mejor hay algoritmos Que a lo mejor No los llevo a comprender Del todo bien todavía Y a lo mejor Meto la pata en alguno Entonces bueno Si es así Espero que me perdonéis Pero como digo siempre Soy un estudiante Que estoy en un momento dado Aprendiendo Sigo aprendiendo La única diferencia Es que mis conocimientos Los voy volpando en vídeos Y hay cosas que controlo más Porque ya los tengo más avanzados He probado más Y sé un poquito más Y sé más sobre ello Y demás Pero hay otras cosas Bueno Pues que todavía estoy Un poquito más verde Y de hecho Bueno Pues en el enfoque lógico Estoy un poquito más verde ¿De acuerdo? Entonces como digo Si me equivoco o algo Espero que me perdonéis Y yo mismo Si veo que es una época Bueno De alguna forma Intentaré corregir O por lo menos En algún En los comentarios O lo que sea O en la parte de abajo En lo mejor dicho En la descripción Pues intentaré meter Algún tipo de notaciones Me queda pendiente De todas formas Que quiero hacer Una revisión de los vídeos ¿Vale? En cuanto pueda Habaré Para Bueno Pues aunque sea Meter notas En los vídeos Indicando Bueno Pues si me he equivocado En algo Pues por lo menos Que la parte de abajo Aparezca ¿No? Justo en ese momento En el vídeo Ponga Algo así como Corrección Tal, tal ¿No? Entonces bueno Eso intentaré Hacerlo lo antes posible También Y poco más Ya sabéis Me gusta que participéis Y colaboréis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Siempre le dais al me gusta Que siempre ayuda Y siempre anima ¿De acuerdo? Y recordaros Suscribiros al canal Lo del me gusta Y de suscribiros También es porque Siempre lo digo Que bueno Que es porque ayuda Anima Lo de suscribiros Porque es una especie De curso Pero también es porque De esa forma Me ayuda también A ver estadísticas A verlo en un momento dado Cuáles son los Qué algoritmos Por así decirlo La gente muestra más interés Cuál es menos Y mi idea además De hecho Es que con el tiempo Bueno pues a lo mejor Ampliar esos algoritmos ¿No? O trabajar más O en un momento dado Si veo que Que hay ciertos algoritmos Que la gente tiene O ciertas áreas Que la gente tiene más interés Pues a lo mejor ampliar más Ese área Cuando lleguemos a un momento En el que Bueno pues el Por así decirlo Lleguemos un poco más Hacia el final del curso ¿No? Entonces bueno Eso siempre Pues me ayuda bastante Porque si veo que El número de visitas De los suscriptores El número de Bueno de vídeos vistos En ciertas áreas Es superior a otro Bueno pues ya sé Que interesa más Y os puedo Bueno luego Pues ampliar más Información sobre esas áreas ¿De acuerdo? Y por último Bueno pues ya sabéis Si tenéis cualquier duda Comentario Lo que sea Lo dejáis en los comentarios Y bueno pues si me equivoco Algo o lo que sea Como digo Lo dejáis en los comentarios Y bueno pues ya sabéis Os contesto lo antes posible Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Gracias por ver el video Gracias por ver el video